Pondongo para Durango Pondongo para Durango Pondongo para Durango Alegre y enamorado, muchas pruebas ahí por ahí Y montando en su caballo, así lo han de recordar Con la banda y en las bellas siempre me gustó tomar Muy querido y respetado, orgullo de su papá Ejemplo para su hermano que nunca lo va a olvidar Cristian te dejo un encargo mi hermanita y mi mamá Para los que estuvieron siempre conmigo Mi familia un fuerte abrazo con cariño Y así es como se despide Rubén y Unicoronel ¡Gracias! ¡Gracias!